Bueno, pues después de estar con Ótica y Barreta seguimos en esa línea de cuidarnos y cuidarnos muy bien. Yo te decía que esta noche vamos a entrar en la clínica Dermitec, pionera en tratamientos muy especiales tanto a nivel dermatológico como estéticos. Y además esta noche nos vamos a centrar en ese láser importante, un láser endovenoso para tratar lo que son esas varices gruesas que hasta ahora, bueno, pues se hacía en Estados Unidos y prácticamente en pocos lugares. Aquí en Bilbao, por supuesto, y de la mano de todo un equipo pionero. Al frente, José Azpiazú. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches. Médico y codirector de la clínica Dermitec, que se fundó ya hace unos cuantos añitos y que, por cierto, han cambiado de dirección, ahora está, bueno, pues en las Torres de Isozaki. Sí, nos hemos cambiado hace cuatro meses a las Torres de Isozaki y comenzamos en el año 1998. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ha llovido. Fuimos a General Concha, luego me está en Iparraguirre y hace, en septiembre del año 2012, nos hemos cambiado a las Torres de Isozaki a un local maravilloso con una luz que es una maravilla. Nuevas instalaciones para dar un mejor servicio, bueno, pues a todos los pacientes que se acerquen para cualquiera de los muchos tratamientos que se ofrecen en Dermitec, ¿no? Sí, sí. Aunque esta noche nos vamos a centrar un poquito, porque hay todo tipo, a nivel dermatológico, a nivel estético, es cuidarse, pero esta noche nos vamos a centrar, como digo yo, en esas varices que nos traen por el camino de la amargura y que no solamente una varice esconde un problema estético, él no puede ir a la playa o el estar siempre con medias, sino que implica un tema de salud también. Sí, fíjate, al 22-25% de la población le afecta esta enfermedad, que es la enfermedad de las venas varicosas y que son inflamaciones de las venas que se ven, que se tocan a través de la piel de las piernas. Que a veces incluso salen de una manera... Eso, es que sobresalen, por eso hablamos de venas gruesas, de varices gruesas. Y esas venas gruesas ocurren porque la circulación de la sangre no puede ir desde los pies hacia el corazón, porque hay unas valvulitas que se enferman. La causa no se conoce, pero sí se ha visto que hay una relación en familias y también con personas que realizan trabajos muchas horas de pie o muchas horas sentadas. O sea, que bien o por herencia o genética o por hábitos de vida, el caso es que efectivamente mucha gente tiene varices, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Tanto hombres como mujeres. Porque también los hombres. Antes se creía que no y era por un error a la hora de... bueno, se cometió un sesgo en los estudios, como había más mujeres que acudían a verse las piernas, se pensaba que eran más frecuentes las mujeres, pero se ha visto que no, que es tan frecuente en mujeres como en hombres. Y a Dermite pueden ir, y de hecho van tanto hombres como mujeres, a cualquiera de los tratamientos y en este caso ese láser, que esta noche lo vamos a conocer, que tiene de especial, qué características tiene, láser endovenoso para esas varices gruesas. Es un tratamiento que en América ya se hacía hace tiempo, ¿no? Sí, mira, nosotros comenzamos a tratar las varices finas ya en el año, hace 14 años, año 99, cuando pienso en los años que íbamos con esto, con láser tratábamos. Y hace 12 años vimos este tratamiento en Estados Unidos y hemos ido viendo año por año toda la evolución, cómo iba mejorando los resultados y hace 5 años nos planteamos iniciarlo en Bilbao. Y desde hace 3 años, después de un periodo formativo intenso y con, bueno, pues unos de los mejores profesionales a nivel, reconocidos a nivel mundial en Estados Unidos y en Europa, pues hemos introducido el tratamiento en Bilbao hace 3 años. Y el tratamiento consiste en, sin cirugía, sin cortes, sin ningún tipo de anestesia ni general ni requiria, solo con anestesia local, en menos de una hora salir andando de la clínica, darte una vuelta por Bilbao y reincorporarte inmediatamente a tu actividad normal. Mientras hablamos con José Azpiazo, estamos viendo las instalaciones de Dermité, en esa nueva ubicación. Sí, ahí podemos ver la ecografía, bueno, en la sala. La aparatología, ¿verdad? Una de las ventajas que tiene el procedimiento es la seguridad. Ahí veíamos el ecógrafo. Todo el procedimiento se asegura con ecografía constante durante todo el tratamiento y que se ve en esas pantallas que hemos visto de 42 pulgadas y además el tratamiento también lo compartimos con el paciente porque al no ser doloroso el paciente va viendo lo que vamos haciendo. Y puede estar incluso acompañado, que eso es lo que choca y sorprende, ¿no? Sí, además está acompañado. El último que hemos hecho ha sido este viernes a una mujer, que luego hablaremos del proyecto de paseas sin varices por Bilbao, una mujer de panferrada que ha venido con su pareja y la verdad es que, bueno, pues estuvo ahí su pareja viendo, como le decía yo al acabar, de ayudante. Lo hicimos en nada, en 50 minutos hicimos el tratamiento. Y es que es lo bueno, ¿no? Porque todo el mundo que ve una bata o ve una especie de quirófano y de agujas y demás y dices, bueno, pues luego todo tiene un posoperatorio. En este caso no, tú entras, estás en torno a 50 minutos, sales caminando y luego vida completamente normal, pues como quien va, no lo sé, a maquillarse a la peluquería, casi, casi. Yo recuerdo el primer caso que vi hace años en una de las clínicas que fuimos en el periodo formativo, como una de las cosas que más me sorprendían era ver a la paciente, era una mujer, cómo iba andando hacia la recepción. Yo me acuerdo que le pregunté, pero ¿se encuentra bien? ¿Está a gusto, no? Y dice, por supuesto. Entonces, esto mismo es lo que estamos viendo en Bilbao, ¿no? En Bilbao. Entonces, en Bilbao hemos logrado que la gente tenga un tratamiento que se viene haciendo desde hace años en Estados Unidos, pero con una calidad similar, pero sin tener que desplazarse de Bilbao. Claro, porque sería mucho más costoso, además, y qué mejor. Pero sí que hay gente que viene de fuera, aquí a Bilbao, porque efectivamente en Dermite ese tratamiento de láser endovenoso es muy pionero. Y es que hay un programa estupendo que me gusta el nombre y es, bueno, pues caminar sin paseas sin varices por Bilbao. Y esto es que hay gente de fuera, de Burgos, de León, de Madrid, que, bueno, aquí se combina, por supuesto, ese tratamiento tan novedoso para eliminar esas varices con algo como es una oferta turística importante. Es fin de semana en hoteles de primera línea, como no, a Bilbao se viene también a comer bien y, por supuesto, el Guggenheim. Es decir, hacer turismo, quitarte las varices y salir de nuevo como nueva. Como dicen ellas y ellos, no solo salimos sin las varices, sino con un kilo de más. También, pero bueno, de placer, de gusto. Les encanta Bilbao, les encanta Bilbao. El proyecto es muy bonito porque además hemos introducido la telemedicina. Lo primero que se ponen en contacto con nosotros es a través de, o bien de teléfono o vía e-mail. Nos ponemos en contacto con los pacientes que nos envíen unas imágenes, unas fotografías de las piernas, nos las envían y nos ponemos luego en contacto, una consulta a través de telemedicina y entonces vamos valorando al paciente a través de lo que es el internet. Claro, claro. Ahí estamos viendo, lo primero que se hace es una especie de mapamundi, iba a decir mapamundi, un mapping, ¿no? Sí. Se dibuja un poquito. Sí, sí. Ahí estamos viendo ya cómo hemos ya canalizado y cómo hemos introducido. Y esto no duele. La fibra no duele, no duele. Es que es bueno hacer hincapié, ¿verdad? Porque a todos nos gusta saber. Ahí es la guía, está introducida ya dentro de la piel. Vemos que es algo muy fino, muy fino. Apenas sangra, es menos que la extracción, cuando vas un tubito de sangre, vamos, muy poquito, muy poquito. Vamos controlando todo el procedimiento con ecografía. Ahí vamos a introducir una guía, un catéter por encima de la guía. Es una técnica, bueno, pues método Seldinger. Y nada, pues la zona está anestesiada, no hay ningún tipo de dolor. Una vez que hemos introducido eso, pues ya lo que hacemos es introducir directamente la fibra del láser, que es como la pita de pescar. Que yo siempre creo que todo el mundo conoce lo que es la pita de pescar. Sí, yo creo que también, y no he pescado en la vida, pero bueno, claro. He pescado mucho con, y ahí vamos con los aparejos, con la pita de pescar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahora es ya quitarlo. Es una técnica compleja, pero como todo, una vez que has aprendido y que conoces el método, pues es una técnica que va muy bien, muy segura, porque todo el procedimiento lo vas controlando. A través de esos monitores, ¿verdad? A través de los monitores que hemos visto. Esa es la fibra del láser. Sí, sí. Lo que decía que es como la pita de pescar. Ahí vamos a introducir lo que es la fibra. La punta la conectas al láser y lo que hacemos es, bueno, tiene una luz, que es una luz guía, pero realmente no es necesaria la luz, dado que directamente vas metiendo la fibra y la vas viendo. O sea, que este láser podemos decir que es selectivo. Sí, el láser, la ventaja que tiene este láser, porque esa es otra de las cosas a las que te enfrentas cuando quieres tratar las varices con láser endovenoso, que ahí está el láser 810, 940, 980 nanómetros, 1.320 nanómetros, 1.470 nanómetros. Es la longitud de onda que utiliza, algo muy técnico. Entonces, nosotros hemos trabajado con todos los láseres del mercado. Y una vez visto el resultado de todos los láseres del mercado, nos hemos decantado por el láser que tenemos, que es el láser CoolTouch 1.320 nanómetros, por su gran seguridad y porque solo actúa sobre la fase agua. ¿Qué significa esto? Que la pared del vaso, en el interior de la vena, siempre queda un poquito de sangre. Entonces, hay otros láseres, ahí vemos cómo lo introducimos y vemos cómo va subiendo. Ahí ves, ¿no? Sí, sí, se ve perfectamente. Y vemos ahora cómo con el ecógrafo vamos controlándolo. Si hay algún tipo de problema en el transcurso de la fibra, se nota enseguida. Con el ecógrafo redirigimos la punta y vas hasta el sitio que tienes que ir. En este caso es hasta la ingle, ¿no? Todo el mundo que tenga varices se puede someter a... Sí, totalmente. Eso blanco que está entre dos negros, entonces la fibra la dejamos a 20 milímetros de distancia de lo que es la unión de esa vena con la otra. Yo me preguntaba, José, ¿todo el mundo que tenga varices se puede someter a este tratamiento? Sí, hombre, lo más importante es un buen diagnóstico, como siempre en medicina, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es una historia clínica, les miramos a todos los pacientes que vienen a informarse a la clínica por ecografía y ahí les decimos si son candidatos o no. Viene mucho paciente operado. El paciente operado algunas veces es tributario y otras veces no. En algunos casos que no hacemos esto, lo que hacemos es tratamientos con espuma, con polidocanol, con anidocarbónico-oxígeno, una mezcla muy buena y que va muy bien. Y el tratamiento con espuma, la verdad, es que es un tratamiento alternativo a lo que es el láser. El láser todavía da mejores resultados. Esto, hoy por hoy, digamos que es lo más pionero, el tratamiento de primera línea láser endovenoso para venas gruesas. Para varices gruesas. Para esos varices gruesas. Y lo que estaba comentando, este láser actúa sobre el agua, no sobre la sangre. Entonces, el interior lo calienta y lo sella, pero calentando el agua que está dentro de la vena, no calentando la sangre. Otros láseres calentan la sangre y generan más daño alrededor de la vena. Por eso este láser, en cuanto acabas la intervención, puedes hacer vida normal. Y el posoperatorio que tienes prácticamente nulo. Es que parece un milagro. Luego requiere un mantenimiento. Nosotros hacemos controles a los pocos días para ver que todo está correcto. Hacemos luego un control a los dos meses y otro control a los nueve meses. Y la importancia también, no solamente que uno sale caminando y que vuelve a recuperar su vida completamente normal y sin esas varices, sino que además no hay prácticamente recaídas. No. Las recaídas con esta técnica, las que estamos teniendo nosotros en más de 300 casos que llevamos, es uno de cada 100. Uno por ciento. Bajísimo. Sí, sobre todo cuando lo comparas con otras técnicas como la cirugía clásica, que tiene una recidiva, o sea, vuelve el problema en 25 por ciento de los casos. Entre el 20 y el 25 por ciento de los casos. O sea, es 20 veces mayor que la que nosotros tenemos. También es más agresivo. Claro, no, por supuesto, hoy necesitas anestesia general o anestesia raquídea. De hecho, en Estados Unidos en este momento, solo el 3 por ciento de las intervenciones de varices se hacen con la cirugía clásica. O sea, en estos momentos en Estados Unidos prácticamente la cirugía clásica no se realiza ya para este tratamiento. Por lo tanto, como todo, hay que formarse, innovar y estar un poco ahí, como siempre, en primera línea, en primera fila. Prácticamente en todo el sur de Europa sois los pioneros, ¿no? Sí, hay otro grupo que lo tiene en Alemania, que lo estuvimos visitando, Prebstel, y la verdad es que nosotros, y hay otro grupo en Chequia, que tiene este láser en concreto, que es un gran láser, el Kultage. Que tiene nombre propio, además, ¿eh? El láser, sí, Kultage. Kultage, efectivamente, y que ofrece resultados, pues como se está viendo, realmente importantes y eficaces en la eliminación de esas varices gruesas y que lo que supone es salir andando, caminando. Vida completamente normal, sin ningún tipo de posoperatorio, al no ser agresivo, pues evidentemente se eliminan muchos riesgos, ¿no? Posibles embolias o... Y luego es un tratamiento tremendamente satisfactorio, tanto para el paciente, la paciente, como para mí, como profesional. Yo siempre cuento a mis amigos y a mis amigas que, curiosamente, a lo largo de mi carrera profesional, yo he hecho muchas cosas, he tratado a muchos pacientes, he tenido momentos de gran alegría. Pero que en esta fase de mi vida estoy muy contento porque la satisfacción que me están dando estos tratamientos es altísima. O sea, es ver a un paciente con varices, con dolor, con molestias, con pesadez, y verle a las 48 horas sin ese problema. Claro, y que pueda hacer su vida, porque además, lo que decíamos, refleja un problema de salud, es antiestético, pero mucha gente, las varices duelen. No tiene nada problema. Las varices duelen, ¿no? Sí, mira, el estudio que presentamos el año pasado en Estados Unidos, nosotros, el 70% de los pacientes que vemos, que les hemos hecho el tratamiento, ha sido porque tenían molestias, dolor, pesadez. Y solo el 30% era porque tenían miedo, no les molestaba, pero tenían miedo a que o bien se rozaran con algún sitio y les sangrara, o de lo gordas que eran. Claro, porque hay veces que están muy a flor de piel. Muy a flor de piel, sí, la mayoría de las ocasiones. Y además de la estética, el riesgo de que efectivamente un roce, un corte o algo, ¿no? Y también por eso, ¿no? Por la estética y porque tenían miedo, ¿no? Me decía uno, jo, yo me acuerdo de este porque iba mucho al monte, era muy montañero, y decía que uno de esos problemas que tenía era que un día andando en bandalón corto, pues que se hiciera una herida o así. Claro. Bueno, en principio el tratamiento es un tratamiento recomendable dado que es muy, muy, muy seguro. Los riesgos son prácticamente inexistentes. Entonces, hay riesgos, obviamente, como en cualquier tratamiento que realizas, pero si lo comparas con el tratamiento de la cirugía clásica de las varices, no tiene nada que ver. Y en menos de una hora puedes salir de la clínica de Hermitec a darte una vuelta de media hora por Bilbao, como recomendamos, y sin las varices. Además, recomendáis que hay que estar media hora caminando, ¿no? Sí, después de la intervención tienes que andar media hora y luego recomendamos andar media hora a la mañana y media hora a la tarde durante 15 días. Algunos de los pacientes hasta han perdido peso, fíjate. Claro, y además, mira, de paso paseas y ves Bilbao. Vuelvo a recordar este programa también que me ha parecido curioso y bonito, ¿no? Para esos amigos que, bueno, que quieran, por supuesto, llegar a Hermitec y someterse a ese tratamiento endovenoso, del ácer endovenoso, que no son de aquí y que quieren, además, y disfrutan de Bilbao. Fin de semana te quitas esas varices con un tratamiento eficaz en la clínica de Hermitec. Tienes hotel, tienes esa cena maravillosa pagada en un buen restaurante, visitas, como no, el Guggenheim, que menos, paseas por Bilbao y sales encantado o encantada. Puedes estar acompañado o acompañada de la persona que tú quieres cuando están realizando este tratamiento. Y hacemos teleconsulta médica a través de internet, luego el mismo día que viene le hacemos un mapping, un diagnóstico del problema, le hacemos el tratamiento, le vemos el sábado, esa noche tiene una cena pagada en un restaurante de Bilbao en Mendata Berría, que vamos, es a todo tren, luego el hotel, generalmente, o es el cartón o es el domine, y luego el sábado van a visitar el Guggenheim, Bilbao, Chimbito, pues es un programa que están encantados. Un programa completo y además encantados porque evidentemente se han quitado un problema estético y de salud, esas varices que realmente pueden llegar a complicar la vida. Dermitec hay aquí en Bilbao, como siempre te digo, un equipo muy pionero en diferentes disciplinas en torno a la dermatología y también tratamientos estéticos. Hoy nos hemos centrado en algo que es realmente pionero, láser endovenoso para varices gruesas. Si tienes algún problema de circulación, de varices, por supuesto, cuperosis, arañas, vasculares, todo, absolutamente todo, en Dermitec te van a atender. Pero lo importante de este programa es que es pionero, muy novedoso y que la solución está al alcance de tu mano. Es eficaz, no significa un problema operatorio, no hay posoperatorio y vuelves a tu vida completamente normal. Dermitec en ese 94-401-01-10. Todo un equipo médico pionero con la mejor tecnología para ofrecerte los mejores tratamientos y la mejor garantía. No te olvides, lo importante siempre es la salud. Gracias José Luis Azpiazu, un placer. Muchas gracias. Y seguiremos hablando, Dermitec tiene muchísimos tratamientos y siempre pioneros, ¿no? Pues sí, además ahora tenemos uno que, bueno, estamos ahí, ya lo vamos a contar. No se puede decir nada. No se puede decir nada. Top secret, bueno, primero nos lo contarán. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Dermitec, nos quedamos con imágenes. Recuerda, láser endovenoso para esas varices gruesas, que tiene solución, solución mucho más fácil y nada agresiva. Y sobre todo no hay posoperatorio, vida completamente normal y no volver a recaer en esas varices. Dermitec, aquí en Bilbao. En seguida nos vamos al mundo de Adicae, hay las hipotecas, los embargos, esa especie de vaivén y de locura que parece que los políticos lo arreglan, pero luego al final es un brindis al sol. Esta noche nos visita Sara Muñoz, ella es coordinadora de Adicae. Vamos a hablar de ello, de las preferentes y de más cosas. Por cierto, mañana están en el gobierno vasco, a ver si realmente se consigue algo. Adicae. Adicae. You know the bed feels warmer, sleeping here alone